Una gran noticia sabiendo... Oh, Juan Ien dentro del área, quiso recortar, continúa la pelota arriba, que fácil llega el Milan. Esférico abierto, golpeo, es bueno por encima de la portería de Corral. Llegó el arje de cara, lo hace hacia Manuel Locatelli. El joven talento y la miradista pierde el horno con la posibilidad en posición peligrosa. Azurrazo, por encima de la portería de Don Alvento, llevaba potencia. No le direccionó por todo ese fallo de Locatelli, le costó, o le pudo costar muy caro ese equipo. Sí, sí, fue excelente presión de trota, que va a presionar. Para que corra el conjunto Calabres, lo hace por negación de Rodenes, un 3 para 3. Acción que puede culminar el golpeo directamente a las manos de Don Aruba. Llegan rápido, llegan a Leta, es la auténtica sorpresa, parecía que era un jugador que estaba ya en la... Ojo. Don Aruba sin problema. Para acabar su carrera, ahí está, pinta muy bien a nivel de hombre imagen del... del equipo para el futuro. Ojo a la padula en el balcón, el golpeo directamente a las manos de Cordaz. Así que, no, son todas buenas... La padula vuelve la pelota hacia Suso, pelota en el balcón del área, orienta bien el golpeo, desviado por encima de la portería de Cordaz, probó suerte, es la cuarta... Llega a esta, a los dominios de Matías Di Siglio, quiso combinar a Ojoñán, que viene a recuperar, puede patear, puede venir el primero, el golpeo por encima de la portería de Cordaz, lo bueno que tiene el Milani, es una cosa que me comentan... La diferencia es la programación. Desde el cuarto de circunferencia ejecuta el segundo lanzamiento esquina, el Crotone con la pelota dentro del área, el control por parte de Capecci, saca al centro el balón dentro del área, el golpeo con Ley... Los daños y limitar también la manobra ofensiva del Milani, y ahora va. Vuelve a salir en un 3 para 3 inicialmente, ojo su balón dentro del área, puede venir el primero, apertura hacia la izquierda, el gol... Ahí lo va en el primero del partido, decíamos que no está elevando el Crotone, pues a la primera, la teresférico, ahí lo va en la salida potente, la pelota, se suma la jugada Marco Romain con la izquierda, si ve el esférico, para que Diego Falcinelli, también con el pie zurdo, tenga la sangre fría y la astucia como... Justamente en octubre, en mitad de octubre marcó su primer gol, y otro gol para Falcinelli, importantísimo para Crotone los goles, de Ciudadanos. Abate saca el centro, punto estudio y da la réplica. La pelota para Romain Stoyan, combina atrás, potente el despeje, aunque erróneo, pelota que va a quedar a Sosa, en el balcón del área, puede patear, desviadísimo, no le dio bien, puso mal el cuerpo, ojo a la padula en el balcón del área, apertura hacia la izquierda, Disilio que saca el centro, pelota que va a quedar a José Sosa, acomodo con el muslo, patea, desviadísimo. Es el tercer disparo que toma Sosa. Equipos de equipos invencibles que participaban y ganaban copas. Ojo a Niel dentro del área, controles bueno, la posición también, estuvo atentísimo. Chaccerini para cortar, le reclama las disparas. Es muy caro, haciendo errores así, a nivel de posición. Dispuesto Sosa, ejecuta la pelota que va a quedar, con la remata, ahí está, el empate a cinco minutos del descanso, el servicio del córner, el sexto que ejecutó el Milan, la pelota en solvencia, con seguridad y sobre todo con mucha calma, llegó a trasladar la pelota al fondo de la portería, marcó Mario, empató para Salic, igual a tal. Al Milan, justo antes del descanso, lo vemos ahora jugar con más soltura. Ojo a Suso en el balcón, va a patear el esférico raseado, sin problemas para acordar el Milan, acción individual, el esférico en el balcón del área, llega la segunda jugada para Disiclio, va a templar el balón, el balón esférico es bueno, el remate, sin querer, a punto estuvo de meter la pelota, el Milan, la palula que se te pareció, mira. Vamos a ver, hombre, abate, templa, con la mano, con la mano, le llega la pelota, para poder pelear con la Juventus. A balón parado, lo va a probar de nuevo el Milan, esférico para el lapadula, dentro de la área, va a caer, reclama penalti, la grava de San Siro, y lo concede el colegiado. Lo concedió el colegiado, el penalti sobre el lapadula, pide él a ejecutarlo. Ahí no hay penalti. No, sinceramente, es muy severo, es muy severo. Acción de defensiva de Lorenzo Kristeci. No, además Kristeci tampoco es un centrocampista, agresivo. Eso es la pugna por un balón. Es de calidad, es pelear un balón. Viene el Abacar, 11 metros, pierna derecha, ejecuta la intervención de Cordaz, a mano cambiada, evita el gol de Cordaz, sensacional. Mano de hierro de Cordaz, como levanta el brazo, grandísima, grandísimo reflejo. Capezzi entrega la pelota hacia la izquierda, es Falcinelli, el autor del gol, la pelota en el balcón del área, puede venir el segundo, el remate mordido, estuvo Donnarumma, el balón que queda muerto. La pelota que va a morir, que va a morir, como o murió por línea de fondo. Había posición antirreglamentaria, acudió. Le pone punto de velocidad, ojo a ese error por parte de Ferrari, opción a la contra, pelota para Luis Adriano, no pudo controlar, sí que tocó el balón, pero no orientó a Cheche. Entra suficiente luz. Correcto. Y entonces con esto, pues él se espera. Eso también genera la aparición de ojos, ojo al remate, saltaba con todo para patear, con el pie izquierdo, con el pie zurdo, va a tratar de sorprender, el balón afrontando el área de Chica, José Espérico, la padula al gol, le llegó la pelota franca, al centro delantero del Milan, que viene para resarcirse, después de que Niang, le prohibiese poder ejecutar el penalti, con el cual quería Bollierdo armar la pelota, con suavidad, golpearla bien dirigida, ahí estaba Cordaz, que nada pudo hacer para evitar, desviar la pelota, y poder salvar de nuevo a su equipo, marcó el Milan, marcó la padula, voltea ahora sí, el marcador, el conjunto.